Se creen que ellos tienen la razón Yo entregándome a la música siempre de corazón Ese payasito yo tranquilo le bajo el telón Pero le brindé un tiempo pa' que termine función Dice que es real pero ni siquiera aparenta Tengo los mares también cuando esto te marea Cuando mi flow se pasea, cuando cree y cuando vea Y es que simplemente llegó el que te aplasta la idea Siempre al 100% parado en el pavimento Y es que siempre represento mi propio movimiento Nunca estuve sediento, yo lo sé que no te miento Y aunque siempre tuve idea de topar con gente falsa A pesar de tanto tiempo veo tu recuerdo Lo que no recuerdo tu reflejo es en el espejo Así marcado cada día Como que se me olvida, como que algo se me alivia Mi mente sigue activa, dándole a la poesía Escriba lo que escriba, suena una letra positiva Disparando como un homicida Hay gente que te apuñala con la espalda cuando te descuidas Dime cuántas vidas tienes De dónde te sostienes Dime de dónde vienes Una mitad están las malas, están las buenas No las falsas opiniones No soy el mejor fero Mejor calidad Hay detrás del micrófone Tu crítica aquí no encaja Si aportas malas palabrotas Mejor te bajas No aportas nada, calla y traga Relaja y viaja, tranquilo No te sientas diferente si avanzas y no vivirlo Si no tienes nada, no te quedes nulo La venda en tus ojos Tras de estar pendiente de un hilo Por acá se sigue con lo real Con el sonido tradicional El destaque es la mental Vive la vida, vive tu sueño No te la tomes personal No, 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 no Al final, no, 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 no El destaque es la mentalitativa